¡Bien! Descanso de caminar con poderos curumas Descanso de caminar con poderos curumas Al verlo en Campanizar, acuden a mi peor El gaucho con su dita es un pedazo de intón El gaucho con su dita es un pedazo de intón El barco del amore bailaremos en cansa Pasare a la vida entera, cantando con poderas Pasare a la vida entera, el barco del amore ¡Bien! 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 Así bailaron samba, la pareja de López, el primero A continuación, para el jurado